Internacional, Estados Unidos, lanzan seminario internacional para formar jóvenes que defiendan la vida y la familia. La Liga Binacional Pro Vida y Pro Familia en Estados Unidos anunció el segundo seminario juvenil Pro Vida y Pro Familia que tiene como objetivo capacitar a jóvenes católicos de entre 15 y 25 años para ayudarlos a desarrollar un plan estratégico que les permita crear su propia asociación sin fines de lucro sobre estos temas fundamentales. El seminario, que en su primera edición formó a más de 100 jóvenes de 16 países, se iniciará en esta oportunidad el próximo sábado 26 de junio y tendrá un total de nueve sesiones. El evento busca formar líderes pro vida y pro familia con un profundo conocimiento de sus roles como miembros bautizados de la Iglesia, que proclamen la dignidad de la vida humana y se enfrenten a las amenazas de la cultura de la muerte que afecta negativamente a sus familias y comunidades. Algunos de los participantes de la primera edición crearon la International Youth Network, NET, para sumar líderes católicos juveniles en la defensa de la vida y la familia en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de Naciones Unidas ONU.